Así que va la palmera, amiguita, así que va la panteleta, ¿eh? Hasta el fondo. ¡Muy bien para dibujo, eh! ¿Ves? ¿Ves? Estoy enfocando a la luna. A ver, a ver. Así que va. ¡Ya! ¡La llave! ¡Ya! ¡Listo! ¿Ves, mi hijito? Así que va. Si quedan esos dos, van a venir a buscar el lunes. ¿Ves? Así quedó aquí, ¿eh? ¿Ves? Ahí está el vecino. ¿Ves? La tiene arrendada. Ahí está el otro vecino. Allá vamos, Luilla. Los vamos, vamos a buscar las partidas. Ahí está el Nissan. Los vamos, son las ocho y media. Los vamos. Ahí volando en la moto, ¿ves? ¿Ves? Ya va, pita, linda. Ahí está cerrado azul. Gracias a Dios. Logra la meta, mijo, ¿ves? Ahí está, mijito, mire. Quedó espectacular, mire. Está cerrado lindo, mire, mire. Mire la entraja. Impecable, ¿ves? Muy bien. Muy bonito todo. Bien terminadito, ¿ves? Mire. ¿Ves? Ahí están los asientos de los trabajadores. De los trabajadores, viejito lindo, por Dios. Ahí está el invento que hicimos, los gitanos. Que quedó espectacular, ¿ves? Así, ¿ves? Y eso, un potrado ahí, ¿ves? Y unos semestros, tablones, que le pusimos, mire. Mire, ¿ves? Y los pusimos ahí, ¿ves? ¿Ves? Ahí estamos. Ya, mijito, listo. Nos vamos. Están todos regaditos los árboles, gracias a Dios. Estamos listos, nos vamos. Los novios todavía no llegan, pero nos vamos a ver. Es que hay que irse de la casa que me va a estar. Está de cumpleaños. Ahí vacía el agua. ¿Ves? Ahí va, Luis, se toma una cerveza, Luis. Solo un macho. Yo tengo que mirar para la canicería nomás, no puedo. Hasta luego, señora. Hasta luego. Gracias. Díganle a la vecina que es difícil porque es muy tarde de volver. Por favor. Ya, mijito, ahí está. Ahí está su casita cerrada, ¿ves? Todo cerradito, gracias a Dios. Y a usted, como decía, es sacrificio suyo, porque me dijiste bien. Ahí está, ¿ves? Está cayendo la tarde. Así que nos vamos. Chao, chao, apito. Nos vemos un ratito en la casa. Bye, bye, my friend. Very good. No problem. Tomorrow. Bye, bye. Bye, bye.